Sierra del campamento, un buen científico debe comunicar efectivamente sus hipótesis. Al igual que tu padre, supongo que también llevas la ciencia en tu ADN, Luis. ¡Sí, señor comandante! Olvidaste pedirle que te autografíe tus pijamas, Luis. ¡Wow! ¡Mira lo que se puede hacer con estos trajes, Maxine! ¡Uy! ¡Mira esto, Anita! ¡Tierra llamando a Luis! ¡Hay que concentrarnos! ¿Sabes que nos van a cronometrar, no? Está bien, está bien. Muy bien. Ahora recuerda, el comandante Falcón una vez salvó la vida de su tripulación entera cuando hizo una caminata espacial desconectado para reemplazar la pieza de calefacción en el centro espacial. Debes completar la misión en el mismo tiempo o tu tripulación se congelará en el espacio. Están en buenas manos, niños. ¡Cronómetro listo! ¡Para! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué falta algo roto? ¡Luis crece encontró una ruta nueva hasta la unidad de calefacción! ¡Le está ganando por diez segundos en su misión histórica, comandante! ¡Vaya! Estoy impresionado. ¡Sigues teniendo buen tiempo, Luis! ¡Ah! ¡Comandante Falcón! ¡Sin nervios! Pase lo que pase, no dejes que la unidad central toque los lados de la cámara. Gracias, Anita. Eres de mucha ayuda. Señor, por favor, ayúdame. ¿Luis? ¿Qué está haciendo? Me parece que está orando, señor. En el nombre de Jesús. Gracias, señor. ¡Tú puedes, Luis! ¡Todavía te quedan quince segundos! ¡Va a lograrlo! ¡Acilio! ¡Luis! ¡Ayúdame! Accesar a tu directorio de sistema me permitirá analizar acertadamente tus protocolos centrales. ¡Ah! 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 Luis, Anita, parece que Qubit y Tuercas crearon una interrupción de la simulación. Sí, señor. ¡Tuercas! ¡Ah! ¡Qubit! Por favor, señor, déjeme intentar otra vez. Sé que puedo completar esta misión. ¡Estaba tan cerca! Luis, señor.